Las acciones de BlackBerry se han disparado y a continuación voy a explicar mi versión acerca de por qué se están disparando y acerca de por qué creo que aquí hay una oportunidad. Aquí incluiremos análisis fundamental e incluiremos análisis gráfico y técnico, así que será muy interesante para nuestro aprendizaje. Comenzamos. Antes de comenzar, recordar siempre que esto no es ninguna recomendación de inversión y por supuesto ninguna recomendación de compra. Solamente voy a compartir lo que considero es una tesis de inversión sobre BlackBerry y cuáles son las razones por las que a título personal he comprado recientemente acciones de BlackBerry. Es decir, siempre he dicho y siempre he recomendado lo siguiente, el éxito en las inversiones no depende tanto de aquello en lo que invertimos, sino que depende del inversionista. Y dependerá del inversionista porque si invierte en aquello que conoce, en aquello que comprende y en aquello que le hace sentido, seguramente podrá enfrentar muchísimo mejor aquellos momentos de drawdowns o de caída en el precio de esas inversiones. Por el contrario, si inviertes en algo que no entiendes y lo haces sencillamente porque el precio está subiendo o porque alguien te lo recomendó, entonces esto no tiene sentido y coherencia para ti y tendrás la peor de las predisposiciones y la peor de las actitudes cuando el mercado se ponga en tu contra. Y créemelo, siempre el mercado se pondrá en tu contra, especialmente para entender el material del cual estás hecho. Ahora sí, comenzamos con el análisis de BlackBerry y qué es lo que tiene esta compañía. Cuando pensamos en BlackBerry, probablemente se nos viene a la cabeza una compañía de teléfonos móviles o inteligentes y estos teléfonos que se nos vienen a la cabeza son algunos modelos que ya están pasados de moda. Pero en realidad, si nos vamos a la descripción que en la actualidad tiene la compañía canadiense BlackBerry, nos dirá algo como lo siguiente y esto es extraído de Yahoo Finance. En su descripción nos hablarán de ciberseguridad, de inteligencia artificial y de machine learning entre las primeras características de la compañía. Prácticamente todo lo que ahora mismo está irrumpiendo en los mercados o lo que está generando tendencia en los mercados. Software, sectores disruptivos, business to business. Pero aquí lo más interesante son las letras QNX. QNX, para los que no lo sepan, es un sistema operativo en tiempo real que se utiliza en algunos autos autónomos y que es considerado como el software más seguro de todos. Como entenderán, esto no es una tontería. Si algo va mal en un auto que se conduce de manera autónoma, en la práctica y de manera literal, lo que ocurrirá es que te estrellarás contra una pared. Y por lo tanto, este tipo de software operativos deben ser totalmente fiables. En mi caso, empecé a mirar un poco con detenimiento este tema después del NIO Day ocurrido el pasado 9 de enero del año 2020. NIO es una de las compañías chinas más representativas dentro de las que ahora mismo están irrumpiendo en la fabricación de autos eléctricos. Durante el NIO Day, ya para aquel entonces, habían anunciado su partner con NVIDIA, el llamado NVIDIA DRIVE, de lo cual me quise enterar y cuando lo buscas, encuentras tanto el NVIDIA DRIVE, pero te hablan es de QNX. Así que investigando y tirando del hilo, encontré lo siguiente. ¿Qué es lo que utilizan los autos autónomos? Por ejemplo, de Baidu, QNX. Y de la fabricante Xpeng y NIO, pues utilizan QNX. ¿Sabías también que Sony ha presentado un coche eléctrico? Adivina cuál es el software que integrarán en sus autos. Usarán el QNX. Hasta la compañía SpaceX, el emprendimiento de Elon Musk, que pretende hacer muy naturales los viajes al espacio, hasta SpaceX utiliza QNX Real Time. Actualmente, más de 175 millones de autos utilizan el sistema QNX. El momento exacto en el que despertó BlackBerry fue en diciembre del año 2020, al anunciar una colaboración con Amazon Web Service. De hecho, nosotros aquí en Experium publicamos esa noticia con un video que se llama BlackBerry se asocia con Amazon Web Service y BlackBerry explota para arriba un 61%. Esto lo publicamos hace apenas dos meses. El hecho es que desde entonces la compañía pasó de cotizar a un precio de 5 dólares por acción hasta los 8 dólares con 50 por acción. Y después hasta los 13 dólares por acción, nivel en el cual se encuentra ahora mismo. Y esto sin tener en cuenta todo el lío armado por la gente de Wall Street Bets. Si ustedes recuerdan, las acciones de BlackBerry subieron desde los 13 dólares hasta los 35 dólares por acción por el Short Squeezy ocurrido no solo sobre las acciones de GameStop, Virgin Galactic o Nokia, sino también que esto ocurrió sobre las acciones de BlackBerry. Para, después del cierre de cortos, volver a regresar a niveles de 12 dólares y 13 dólares, que es el momento en el cual nos encontramos ahora mismo. Pero, ¿qué es lo que está haciendo la gente de Amazon Web Service? Básicamente, este es un servicio que permite a los fabricantes de autos tener sus vehículos siempre conectados. Y aquí viene otra de las cosas que más me han interesado en el caso de BlackBerry, y es I-V-Y. Para tener un futuro con multitud de vehículos autónomos funcionando por nuestras autopistas, no solo se necesitan que los coches reaccionen a lo que ocurre a su alrededor, lo ideal es que se comuniquen entre ellos. ¿Y qué software en tiempo real utilizan muchos de ellos? Pues utilizan el software QNX de BlackBerry. Además, QNX es sobradamente el SEO más seguro que se conoce hoy por hoy. QNX es más seguro que el software producido con Tesla, que está basado en Linux, y que la versión para autos construido por Android. Una de las cosas que más me gustan también es que QNX realmente puede convertirse en un estándar en la industria para los autos autónomos, por la cantidad de marcas que lo usan, por su seguridad y por la conectividad que le ofrece su asociación con Amazon Web Service. El crecimiento, por lo tanto, de autos que utilizan QNX ha sido el siguiente. En 2016 eran 50 millones, 2017 60, 2018 120 millones, 2019 150 millones, y 2020 175 millones. Y se espera que para el año 2025 tengamos más de 450 millones de autos autónomos en las autopistas de todo el mundo, y muchos de ellos adivinen qué es lo que utilizarán, QNX. Además, el CEO de Amazon Web Service, que pronto se convertirá en el CEO de Amazon, adora a BlackBerry. ¿Y qué gigante del comercio electrónico quiere crear su propia flota de vehículos autónomos? Pues señoras y señores, es Amazon.com y por esto es casi un hecho que utilizarán QNX y que van a conectarse vía Amazon Web Service. Antes de continuar, quiero sugerirte realizar nuestro seminario ¿Cómo crecer una cuenta pequeña de trading? Es un seminario 100% video, 100% online y 100% práctico. En él explicamos la mayoría de nuestras operaciones de trading, cómo las identificamos, cómo las ejecutamos, cómo las cerramos, cuáles son los criterios, primero de análisis, segundo de decisión y tercero de ejecución. Cómo vamos tomando las decisiones, pero todo esto basándonos en nuestra experiencia y únicamente contando lo que a nosotros, nos ha dado resultados. Si estás interesado, aquí debajo un link con los detalles. Podría entrarse a analizar el negocio de ciberseguridad que tiene BlackBerry con distintas organizaciones gubernamentales, incluida la OTAN o en la forma de monetización que tiene QNX. Pero para mí todo esto es secundario, aunque lo más probable es que lo comenten videos futuros. Por ahora, su crecimiento debería ser lento sin ir demasiado lejos. NIO, por ejemplo, solo vende unos 7.500 autos al mes. Es una cifra muy pequeña, pero cuando XPEV, NIO o Beidou vendan de 100.000 en 100.000 cada mes, ese podría ser un buen momento para la BlackBerry, pero ya estamos hablando de unas expectativas para el año 2024. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos principales es que los grandes fabricantes de autos estén creando cada uno sus propios software de conducción autónoma, es decir, que cada uno fabrique sus propios QNX. Y esto creería yo que tiene más que ver con la obsesión que tiene el mundo de la tecnología por reinventar la rueda. Además, por ejemplo, Elon Musk siempre amenaza con hacer LCO de Tesla Open Source, es decir, de crear un software que sea un software abierto. Y de Elon Musk se podría esperar casi que cualquier cosa, pero aún así no sería mejor que QNX. Por otro lado, también está Apple. ¿Tendría sentido un Apple Car con un software que no sea desarrollado por Apple? Desde luego que lo podrían estar desarrollando ahora mismo. También está Android Auto. De hecho, la Ford Motor Company hace poco cambió QNX por el Android. Esto fue tan pronto como el pasado 2 de febrero. Podemos entonces pensar que QNX lo tiene difícil frente a un sistema operativo desarrollado por la todopoderosa Google, aunque yo no lo creería. Y es necesario recordar que ellos son BlackBerry más Amazon Webster. en frente de Google. Pero esto creo que será cuestión del desarrollo de cada compañía. En cualquier caso, es factible pensar que crear un software de propósito específico en tiempo real, seguro y testeado incluso en cohetes espaciales no es algo que se haga de la noche a la mañana o que se logre de la noche a la mañana y allí sí que BlackBerry tiene un terreno ganado. En resumen, se está asumiendo un gran riesgo al invertir o a comprar acciones de BlackBerry. Pero creería yo que este es un análisis importante al momento de realizar una tesis de inversión alrededor de BlackBerry. Lo que acabé de realizar es una descripción muy simplificada acerca de nuestra tesis de inversión sobre BlackBerry y por qué desde nuestro punto de vista allí hay una oportunidad y por qué. También hay que decirlo por qué la hemos comprado, por qué hemos invertido sobre ella. Si nosotros analizamos el gráfico diario observamos que hasta antes del anuncio del acuerdo con Amazon Web Service las acciones de BlackBerry se movían más o menos a 5 dólares por acción. Después de ese anuncio se dispara hasta los 11 dólares, casi hasta los 12 dólares y después vuelve a retroceder hasta el rango entre los 9 e incluso los mínimos de 8 dólares. Después de eso ocurrió lo que todos sabemos acerca del Short Squeeze provocado por esta comunidad de internet llamada Wall Street Bets un Short Squeeze que no solamente movió de manera brutal las acciones de GameStop sino las de Virgin Galactic, Nokia, Bet and Bat and Bayon por ejemplo pero también a las de BlackBerry y por este fenómeno técnico de Short Squeeze las acciones de BlackBerry se movieron desde el día 12 de enero de su precio de cotización de 9 dólares con 60 hasta los máximos de cotización ubicados en 35 dólares con 70. Después del cierre de cortos en BlackBerry las acciones se regresaron hasta niveles mínimos de 14 dólares e incluso de 13 dólares y ahora vuelven a recuperar terreno hacia arriba visitando el nivel de 18 dólares hasta el 8 de febrero desde allí han retrocedido un poco pero la figura gráfica que estamos observando es de un movimiento alcista es un gráfico de continuación alcista siempre recordar que esto no es un consejo de inversión y tampoco una sugerencia de inversión sencillamente es lo que nosotros estamos viendo y esto es subjetivo y nos podemos equivocar cada uno de ustedes debe realizar su propio análisis me interesa lo que acabamos de explicar desde el punto de vista fundamental porque creemos que allí hay un gran negocio para Blackberry dejaron de lado el tema de los teléfonos inteligentes y ahora se están concentrando en el software antes eran hardware construyendo las máquinas de los teléfonos inteligentes y ahora es el software para vehículos eléctricos pero no solamente vehículos eléctricos sino vehículos de conducción autónoma allí hay un gran desafío creo que hay una gran oportunidad y de momento son los líderes en el mercado los riesgos son los que ya comentamos que cada uno de los fabricantes desarrolle su propio software el software es el cerebro del auto así que habría muchísimos incentivos para que cada uno lo intentara construir por su cuenta pero Blackberry ya tiene y tiene el mejor con las mejores prestaciones con las mejores características si se logra posicionar en el mercado como el líder en esta unidad de negocio en esta área de negocio probablemente podría ser algo parecido a lo que ocurrió con Microsoft en sus comienzos Microsoft se dedicó a la creación de su software y no lo vendió sino que lo licenció ganando un pequeño feed cuando su software fuera incluido en cada uno de los nuevos ordenadores que se vendieran en el mercado allí es donde estuvo realmente el crecimiento y la explosión de Microsoft y creería yo que algo parecido puede ocurrir con Blackberry de momento gráficamente allí hay una oportunidad y bueno eso era todo lo que quería comentar si este video te ha gustado déjanos un pulgar arriba comparte nuestro contenido en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa es gratis pero estará disponible solo por tiempo limitado aquí debajo un link con los detalles lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico me despido y nos vemos en el próximo video hasta pronto